Al no tener para comer, abandona a su hijo en una canasta en la puerta de la amante de su esposo, sin saber que después de eso descubriría una verdad que se volvería en tragedia. María había dado luz a su primer hijo, un hermoso bebé llamado Daniel. La llegada de su hijo había llenado su vida de alegría y amor, pero también había traído consigo cambios en su relación con su esposo, Juan. Antes del nacimiento de Daniel, Juan había sido un esposo amoroso y atento. Siempre estaba presente para María, cuidándola y asegurándose de que se sintiera amada. Sin embargo, después de que Daniel llegó al mundo, Juan comenzó a alejarse de casa. Sus noches de trabajo se volvieron más largas y sus fines de semana estaban llenos de compromisos misteriosos. María notó que Juan ya no la miraba con el mismo amor y admiración que solía hacerlo. Cuando ella se miraba al espejo, veía las marcas de su embarazo y se sentía insegura. La distancia emocional entre ellos se hacía cada vez más evidente. Un día, María finalmente decidió confrontar a Juan sobre su comportamiento. La conversación se desarrolló de la siguiente manera. Juan, necesitamos hablar. He notado que has estado muy distante últimamente, y me preocupa. ¿Puedes decirme qué está pasando? María, no empieces con eso ahora. He estado ocupado con el trabajo y otras cosas. No es nada importante. Juan, sé que has estado trabajando mucho, pero eso no es excusa para ignorarme. Nuestra relación es importante para mí, y necesito entender por qué te alejas de mí. Mira, no estoy alejándome de ti. Solo he tenido mucho en la cabeza últimamente. No molestes, ¿vale? María preocupada respondió, no quiero molestarte, Juan, pero siento que estamos perdiendo la conexión que teníamos antes de que naciera Daniel. Quiero que sepas que estoy aquí para ti, pero necesitamos resolver esto juntos. María, no sé qué quieres que haga. Tengo responsabilidades y presiones, ¿entiendes? No puedo ser el mismo de antes. María con lágrimas en los ojos asintió, Juan, entiendo que las cosas han cambiado con la llegada de Daniel, pero eso no significa que tengamos que perdernos el uno al otro. Podemos superar esto juntos si nos esforzamos y nos apoyamos mutuamente. La conversación dejó a María sintiéndose aún más preocupada y distante de Juan. La distancia emocional entre ellos parecía insuperable, y María sabía que debían buscar ayuda para encontrar una solución a sus problemas de relación. María había sido la encargada del hogar desde que se casó con Juan. Siempre se había ocupado de las tareas del hogar, asegurándose de que todo estuviera en orden y que las comidas estuvieran listas cuando Juan regresaba del trabajo. Sin embargo, un día, Juan llegó a casa con una noticia que cambiaría su dinámica familiar. Era una tarde soleada cuando Juan entró a la casa después de un día de trabajo agotador. María estaba en la cocina, ocupada con las tareas domésticas habituales, cuando notó la expresión seria en el rostro de su esposo. María, necesitamos hablar. María dejó lo que estaba haciendo y se acercó a él, preocupada por su expresión. ¿Qué pasa, Juan? Pareces preocupado. Sí, estoy preocupado, María. He estado pensando mucho en nuestras finanzas últimamente, y la verdad es que el sueldo que gano ya no es suficiente para mantenernos. María se sintió sorprendida por las palabras de Juan. Había sido ama de casa desde que se casaron, confiando en que él se encargará de proveer para la familia. ¿Qué quieres decir, Juan? Necesito que busques trabajo, María. Creo que es hora de que aportes económicamente a la familia. Los gastos han aumentado, y no podemos depender únicamente de mi sueldo. María se quedó en silencio durante un momento, procesando la noticia. Nunca antes había trabajado fuera del hogar y se sentía insegura acerca de sus habilidades para encontrar un trabajo. María con preocupación dijo, Juan, nunca he trabajado fuera de casa, y no estoy segura de cómo encontrar un trabajo. Además, ¿qué pasará con Daniel? ¿Quién lo cuidará? Entiendo tus preocupaciones, María. Podemos buscar opciones para el cuidado de Daniel mientras trabajas. Sé que esto es un cambio importante, pero es necesario para nuestro bienestar financiero y el de nuestro hijo. La conversación continuó, y María y Juan discutieron las opciones disponibles y cómo podrían reorganizar su vida para acomodar el trabajo de María. Ambos sabían que este cambio sería un desafío, pero también entendieron que era necesario para mantener su familia y enfrentar juntos los nuevos desafíos que se les presentaban en la vida. María continuaba intrigada por la repentina preocupación financiera de Juan. Recordaba claramente los momentos en que él solía darse ciertos lujos antes del nacimiento de Daniel, por lo que la situación le resultaba confusa. Decidió que era hora de averiguar más al respecto, así que un día, tomó una decisión audaz. Esperó a que Juan saliera de su trabajo y lo siguió a una distancia prudente para no ser detectada. Se ocultó detrás de un árbol cerca del edificio de la oficina de Juan, sintiendo la adrenalina correr por sus venas mientras intentaba resolver el misterio que la había estado inquietando. Juan, ajeno a la presencia de María, caminó unos minutos hasta llegar a un elegante restaurante cercano. María lo observó mientras entraba al restaurante y notó que se dirigía a una mesa donde ya había una mujer esperándolo. Su corazón se apretó al verlos juntos, riendo y disfrutando de su tiempo en el lujoso lugar. María se quedó en su escondite, sintiendo una mezcla de emociones, sorpresa, confusión, dolor y enojo. Había descubierto el motivo detrás de la presión financiera de Juan, estaba gastando dinero en encuentros con otra mujer en lugar de compartirlo con su familia. Mientras seguía observando, María se preguntaba qué hacer a continuación. Había descubierto un secreto que cambiaría por completo la dinámica de su relación, pero también sabía que confrontar a Juan sobre lo que había visto sería un paso doloroso y complicado. Su mente estaba llena de preguntas sin respuesta, y necesitaba tiempo para procesar la revelación antes de decidir qué hacer a continuación. Con el tiempo, la relación entre María y Juan continuó deteriorándose. Juan seguía gastando dinero en sus encuentros secretos, lo que agravaba aún más la situación financiera de la familia. María, desesperada por encontrar una solución, buscó empleo incansablemente, pero las oportunidades eran escasas y no lograba encontrar trabajo. A medida que la tensión en el hogar aumentaba, María también se preocupaba cada vez más por el bienestar de su hijo, Daniel. Juan parecía estar desconectado de sus responsabilidades como padre, y a menudo estaba ausente de casa, dejando a María sola para lidiar con la crianza de su hijo y los problemas económicos. En varias ocasiones, María intentó hablar con Juan sobre la importancia de cuidar de su hijo y mantener el hogar, pero sus palabras parecían caer en oídos sordos. Juan estaba completamente absorbido por su vida secreta y sus preocupaciones personales, y cada día se alejaba más de su papel como esposo y padre. La situación se volvía insostenible para María, quien se encontraba atrapada entre la necesidad de mantener a su hijo y el dolor de la traición de su esposo. A pesar de sus esfuerzos por mantener la familia unida, María sabía que se acercaba un momento crucial en el que tendría que tomar decisiones importantes para el futuro de su hijo y su propia vida. María, esperó de nuevo pacientemente un día en que él saliera de casa. Esta vez, decidió llevar a su pequeño hijo, Daniel, consigo. Quería que Juan entendiera las preocupaciones que ella tenía en cuanto a su familia y su futuro. Una vez que Juan salió de casa, María lo siguió a una distancia segura, llevando a Daniel en su cochecito. A medida que avanzaban por las calles de la ciudad, María comenzó a sentirse cada vez más inquieta y ansiosa. Finalmente, llegaron a un humilde barrio que María nunca antes había visitado. Juan se detuvo frente a una pequeña choza, y María sintió que su corazón se hundía al ver la precariedad del lugar. La choza parecía apenas un refugio rudimentario, muy diferente de su propia casa. María, sin poder creer lo que veía, esperó en silencio mientras Juan tocaba en la choza. Pocos minutos después, salió de la casa la mujer que lo había estado esperando la vez pasada en el restaurante. María pudo ver que, Juan sacó una fuerte cantidad de dinero y se la entregó y le dio un beso muy apasionado y se entraron a la humilde casa. María, sintiendo una mezcla de ira y frustración por la revelación de que Juan estaba ayudando a otra mujer en lugar de darle de comer a su propio hijo, decidió tomar una medida drástica para hacerles reflexionar sobre sus acciones. Con determinación en sus ojos, María tomó a su bebé, Daniel, y lo envolvió en su cobija. Luego, con cuidado, colgó una canasta vieja junto a la choza donde Juan y la mujer se encontraban. El pequeño Daniel quedó allí, en la canasta, frente a la puerta de la choza, mientras María se escondía a un lado, preparada para lo que vendría a continuación. María dio un paso atrás y observó mientras la canasta con su hijo quedaba en exhibición ante la puerta. Luego, con el corazón latiendo con fuerza, tocó la puerta y salió corriendo, tratando de ocultar su identidad. En pocos segundos, la mujer salió de la choza, sorprendida por la presencia de la canasta y el bebé. Miró a su alrededor, confundida, antes de agacharse y tomar al pequeño Daniel en sus brazos con cuidado. El niño comenzó a llorar, lo que sólo aumentó la preocupación de la mujer y lo dejó ahí llamando a Juan para que viera lo que estaba pasando. María observó desde su escondite, consciente de que la mujer podría estar pensando que alguien había abandonado al bebé. Quería que tanto Juan como la mujer sintieran el peso de su elección y las consecuencias de sus acciones. Lo que sucedería a continuación, y cómo reaccionaría Juan al enterarse de la situación, quedaba en suspenso. María sabía que este acto había sacado a la luz la complejidad de su relación y podría ser un punto de inflexión en su vida juntos. Juan, desconcertado y nervioso, vio al bebé en la canasta y quedó atónito. No podía creer lo que estaba viendo. Mientras sus pensamientos se agitaban, María finalmente salió de su escondite, decidida a enfrentar la situación que se había desencadenado. Juan. No puedo creer lo que estás haciendo. Juan se puso aún más nervioso al ver a María de pie frente a él, enfrentándolo directamente. María mirando a la mujer le dijo, ¿y tú, qué tipo de persona eres para aprovecharte de la situación? La mujer, en lugar de mostrar remordimiento o disculparse, comenzó a reírse de manera despectiva. Así que tú eres la fea que sigue detrás de mi querido. Vaya sorpresa. Las palabras de la mujer enfurecieron a María. Había esperado que la mujer al menos mostrara algo de arrepentimiento o compasión, pero en su lugar, recibió burlas y desprecio. Esto no se trata de apariencia, se trata de responsabilidad y lealtad. Juan, ¿cómo puedes hacer esto? Juan, con la cara enrojecida y visiblemente incómodo, finalmente habló, aunque sus palabras revelaron su culpa. Menos mal lo descubriste María. La tensión en el aire era palpable mientras los tres se enfrentaban a la situación que se había desatado. María sabía que esta confrontación no resolvería todos sus problemas, pero al menos había logrado poner en evidencia la verdad y hacer que Juan enfrentara las consecuencias de sus acciones. El ambiente ya estaba cargado de tensión y emoción cuando, de repente, un pequeño niño de unos cinco años salió corriendo de la choza llamando a Juan, papá. María, atónita y con el corazón latiendo con fuerza, quedó paralizada por la sorpresa y la conmoción. Era como si el mundo entero se hubiera detenido en ese momento. El niño, con ojos curiosos y una sonrisa inocente en el rostro, se acercó a Juan, quien lo recibió con los brazos abiertos, aunque visiblemente nervioso. La mujer que Juan en un momento llamó a Alejandra colocó una cara de satisfacción como si la suerte le estuviera jugando a su favor. María con voz temblorosa se dirigió a su esposo, quien es él, Juan. Juan, incapaz de mirar a María a los ojos, finalmente habló con voz apagada, llena de tristeza y remordimiento. María, él es mi hijo, nuestro hijo mayor. ¿Yo? Yo no sabía cómo decírtelo. La revelación dejó a María en estado de shock. El niño que había aparecido de la nada era el fruto de una relación de Juan y aquella mujer, un hijo que él nunca había mencionado antes. Era un secreto que había estado guardando celosamente durante años, y ahora se encontraba al descubierto, sacudiendo los cimientos de su vida en común. María se sentía abrumada por una mezcla de emociones sorpresa, tristeza, traición y una sensación de que todo lo que pensaba que sabía sobre su esposo se estaba desmoronando. El drama de esta revelación había alcanzado su punto máximo, y el futuro de su relación era aún más incierto de lo que María había imaginado. La revelación del hijo mayor de Juan dejó a María en un estado de conmoción. Alejandra riéndose le dijo, y él no es el único hijo. Hace poco perdimos uno. Las palabras resonaron en el aire, cargadas de tristeza y pesar. La mujer, Alejandra, parecía feliz causándole dolor a María por la noticia, pero no mostró ninguna empatía ni remordimiento por el dolor que esto debía haber causado. María habló fríamente y decidida, interesante. Pero no me importa tu vida pasada. María, llena de sorpresas y emociones, dirigió su mirada a Juan, quien estaba de pie en medio de esta revelación impactante. Su rostro reflejaba una mezcla de culpa y temor. ¿Cuántos años tienen ustedes dos? Alejandra sin dejar que Juan respondiera dijo, llevamos seis años juntos. María se volvió hacia Juan con una mirada de incredulidad, llena de reproche. Eres un descarado, Juan. ¿Cómo pudiste ocultar esto durante tanto tiempo y hacerte pasar por el mejor esposo durante los once años que llevamos casados? Juan, incapaz de sostener la mirada de María, bajó la cabeza y permaneció en silencio. Sabía que no había excusa para su engaño y que había herido profundamente a María. Al final de la confrontación, María habló con determinación, dirigiéndose a Juan y Alejandra. Quédese con su familia. Nunca más vuelvan a buscarme. Las palabras de María marcaban un punto de no retorno en su relación con Juan y su involucramiento con Alejandra. La historia de secretos, traiciones y revelaciones había alcanzado su punto culminante, y María estaba decidida a tomar el control de su vida y de la de su hijo. El futuro estaba lleno de incertidumbre, pero María estaba dispuesta a enfrentarlo sola, sin el peso de las mentiras y el engaño de su esposo. María, con lágrimas en los ojos y el corazón destrozado por la revelación de los secretos de Juan, tomó a su bebé en brazos y comenzó a caminar lentamente por las calles, sintiéndose desolada y abrumada por la situación. Cada paso que daba parecía cargar el peso de una verdad insoportable. Las lágrimas caían de sus ojos mientras intentaba procesar todo lo que había descubierto. La ciudad a su alrededor parecía difuminarse mientras sus pensamientos se centraban en el dolor y la traición que sentía en su corazón. Las emociones la abrumaban mientras avanzaba, tratando de encontrar respuestas en medio de la confusión y la desesperación. Finalmente, llegó a su casa, donde la realidad de su vida y su matrimonio la golpeó de nuevo. Encontró a Juan sentado en un sillón. María, con la voz temblorosa, le preguntó con angustia. Juan, ¿por qué le das todo a esa mujer y a ese niño y a Daniel no? ¿Por qué ocultaste esto durante tanto tiempo? Juan, mirando a María con frialdad y sin mostrar remordimiento, respondió de manera descarada. Porque Daniel salió moreno y no se parece a mí. Decido ser honesto contigo porque ya estaba harto de aparentar que estaba feliz contigo y con ese bebé, la que tuvo que haber tenido hace rato ese título de esposa era Alejandra no tú. Las palabras de Juan golpearon a María como un puñetazo en el estómago. La crueldad de su respuesta y la total falta de empatía la dejaron sin aliento. Ella no podía creer que el hombre que había compartido 11 años de su vida la decepcionara de esta manera, basándose en prejuicios superficiales. María, sintiéndose herida y traicionada, se dio cuenta de que esta conversación marcaba el final de su relación con Juan. El dolor y la confusión la envolvieron mientras luchaba por entender cómo todo había llegado a esto. El futuro parecía incierto y aterrador, pero María sabía que debía encontrar la fuerza para seguir adelante, tanto por su propio bien como por el de su hijo Daniel. La conversación entre María y Juan había llegado a un punto crítico, y las palabras que se intercambiaban eran dolorosas y devastadoras. Juan, sin mostrar la menor compasión por el dolor de María, le hizo una demanda impactante. María, tienes que irte de esta casa. Alejandra y mi hijo vendrán a vivir aquí. María, con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, respondió desesperadamente. Juan, no tengo a dónde ir. ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Qué vamos a hacer, Daniel y yo? La angustia de María era palpable mientras enfrentaba la posibilidad de quedarse sin un techo sobre su cabeza y sin una red de seguridad para ella y su hijo. Juan, sin mostrar el menor rastro de empatía o remordimiento, respondió con indiferencia. Eso no es asunto mío. Mira a ver qué haces. Las palabras de Juan cayeron como un golpe brutal sobre María. La sensación de abandono y traición se intensificó mientras asimilaba la crueldad de su esposo. La realidad de su situación era desgarradora, se encontraba sola, sin un lugar para vivir y sin el apoyo del hombre con el que había compartido su vida durante más de una década. María, sintiéndose desamparada y herida, sabía que debía encontrar una manera de superar esta crisis y proporcionar un futuro seguro para ella y su hijo. La determinación comenzó a reemplazar la desesperación en su corazón, y aunque el camino por delante era incierto, estaba decidida a encontrar una solución para el bien de su familia. María tomó sus pocas pertenencias y se dirigió hacia la casa de sus padres en busca de ayuda, fue un momento de gran peso emocional para ella. Había decidido casarse con Juan en contra de los deseos de sus padres, lo que había causado un fuerte disgusto entre ellos. La relación entre María y sus padres se había vuelto tensa y distante desde entonces. Cuando finalmente llegó a la casa de sus padres y les contó lo que había sucedido, ellos, a pesar de las diferencias pasadas, no pudieron evitar sentir empatía por su hija en su momento de necesidad. Comprendieron que María estaba pasando por un momento extremadamente difícil y necesitaba el apoyo de su familia. Decidieron apoyar a María en su difícil situación, ofreciéndole un lugar para quedarse y ayudándola a enfrentar los desafíos que tenía por delante. A pesar de las diferencias pasadas, el amor de sus padres prevaleció, y estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para ayudar a su hija y a su nieto. Sin embargo, a medida que pasaban los días, María comenzó a sumirse en una profunda depresión. La carga emocional de su matrimonio fallido, la traición de Juan y la incertidumbre sobre su futuro la abrumaron. Ya no se ocupaba de su hijo, Daniel, como antes, y pasaba la mayoría de sus días acostada, llorando y sintiéndose atrapada en un abismo de tristeza y desesperación. La depresión que envolvía a María era abrumadora y preocupante, y su familia estaba cada vez más preocupada por su bienestar emocional y el de su hijo. Sabían que enfrentarían una larga y difícil batalla para ayudar a María a superar esta crisis y encontrar un camino hacia la recuperación. Una mañana, María se levantó de su cama con un sentimiento de agotamiento y desesperación que parecían volverla por completo. La depresión había nublado sus pensamientos durante mucho tiempo, y sintió la necesidad de alejarse temporalmente para tratar de aliviar su dolor y ansiedad. En la nota que dejó encima de la cama, escribió con palabras tristes y resignadas. Querida familia. Hoy siento que necesito un momento para mí misma. La tristeza y la confusión me han abrumado y necesito tiempo para aliviar mi depresión. No se preocupen, estaré de regreso pronto. Con amor. María. Pasaron las horas, y una llamada misteriosa entró en la casa de los padres de María. Era un policía, y cuando la madre de María respondió, su voz estaba llena de seriedad. ¿Ahí vive María Pérez? La madre, preocupada por la inusual llamada de la policía, respondió con cautela. Sí, ¿qué sucede? Lamento informarles que hemos encontrado una identificación con el nombre de María en un lugar cercano. Desafortunadamente, está relacionada con un accidente trágico en un puente. La noticia cayó como un martillazo en el corazón de la madre de María, quien estaba asustada y con lágrimas en los ojos. ¿Un accidente? ¿Dónde está María? El policía explicó la situación con compasión y cuidado, pero las palabras que pronunció dejaron a la familia en estado de shock y dolor. María fue encontrada muerta después de lanzarse de un puente actualmente está en la morgue del hospital. Necesitamos que vengan al hospital lo más pronto posible. Las palabras del policía sacudieron a la familia de María, que quedó devastada por la noticia. La incertidumbre y la angustia se apoderaron de ellos mientras se apresuraban a prepararse para dirigirse al hospital, sin saber lo que encontrarían cuando llegaran. Los padres de María llegaron a la morgue con el pequeño Daniel en brazos, sintiendo una profunda preocupación y angustia por lo que había sucedido. Buscaron ansiosamente a los policías que se encontraban en el lugar, esperando obtener respuestas sobre el estado de su hija. Uno de los policías, con una expresión compasiva en el rostro, se acercó a ellos y explicó lo que habían presenciado los transeúntes. Lo que nos informaron los transeúntes es que vieron a María en un estado de embriaguez, llorando mientras caminaba por las calles. Las palabras del policía resonaron en el aire, llenas de preocupación y desconcierto. Los padres de María estaban desconcertados por esta revelación, ya que no pensaron que la depresión de su hija la llevara a tomar esa terrible decisión. La imagen de María llorando y desorientada por las calles le resultaba difícil de entender. La incertidumbre sobre lo que había sucedido con María y cómo había llegado a esa situación les pesaba en el corazón. El día del entierro de María llegó y la tristeza envolvió a todos los presentes mientras se reunían para darle su último adiós. El ambiente estaba cargado de luto y dolor cuando, de repente, Juan apareció en medio del duelo. Se acercó al ataúd de María, arrodillándose frente a él, con lágrimas en los ojos y una voz quebrada. María, te pido perdón. Fui un completo idiota al cambiar a la mujer maravillosa que eras por alguien que no valía la pena. Cometí un error terrible al permitir que esto sucediera. Y lo que es peor, me dejé engañar por alguien que te hizo daño, que me mintió al decir que ese hijo era mío, y que te hizo cargar con un peso que no merecías. Las palabras de Juan resonaron en el aire, llenas de pesar y remordimiento. Sus lágrimas caían sobre el ataúd de María mientras expresaba su arrepentimiento por sus acciones y decisiones pasadas. Sin embargo, los padres de María, llenos de ira y desesperación por la pérdida de su hija, no pudieron contener su enojo ante la presencia de Juan. Sabían que él había sido una parte importante de los problemas que María había enfrentado en sus últimos días, y no podían perdonar fácilmente sus acciones. El padre de María don Rogelio con ira le gritó, fuera de aquí. No queremos verte. Tú eres el responsable de la muerte de nuestra hija. La madre de María, con lágrimas en los ojos y la voz cargada de dolor, añadió. Doña Esther la madre de María también asintió diciendo, tu presencia aquí solo agrava nuestro sufrimiento. María merecía mucho más de lo que tú le diste. Juan, destrozado por las palabras y la hostilidad de los padres de María, se retiró en silencio, consciente de que su arrepentimiento y disculpas no podían cambiar lo que había sucedido. El entierro continuó en medio de un dolor profundo, con la familia de María enfrentando la pérdida de su ser querido y las heridas profundas que habían sido causadas por la tragedia y las decisiones pasadas. Una semana después del entierro de María, una carta llegó a la casa de Esther y Rogelio, los padres de María. La carta llevaba el membrete de un abogado y estaba dirigida a ellos. Cuando la abrieron y comenzaron a leerla, su contenido les causó una mezcla de sorpresa y angustia. La carta, escrita en un tono formal y legal, expresaba la intención de Juan de buscar la custodia de Daniel, el hijo de María y Juan. En la carta, el abogado de Juan argumentaba que, dado que María ya no estaba presente y que Juan era el padre biológico de Daniel, tenía derecho a la custodia del niño. El abogado detallaba los motivos que respaldaban la solicitud de Juan, mencionando que él podía proporcionar un ambiente estable y seguro para el niño. También señalaba que había sido un padre involucrado con Daniel antes de la muerte de María y estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de cuidar y criar al niño. Esther y Rogelio quedaron consternados por la carta y se sintieron abrumados por la idea de perder a su nieto. Sabían que esta situación sólo añadiría más estrés y dolor a una familia que ya había sufrido mucho. La carta desencadenó un nuevo conflicto legal que se sumó a la tristeza y el duelo que habían estado experimentando desde la muerte de María. La audiencia en el tribunal fue un momento de tensión para todas las partes involucradas. Esther y Rogelio, los padres de María, estaban decididos a luchar por la custodia de Daniel y asegurarse de que él permaneciera bajo su cuidado. Para sorpresa de Juan, llevaron a Alejandra como testigo, quien hizo una impactante declaración bajo juramento. Alejandra hablando firmemente dijo, desde hace seis años, tenía una relación con Juan. Hace un tiempo, él sacó a María y a su hijo de su hogar para que yo pudiera mudarme allí. María no se fue por su propia voluntad, fue desplazada de su propia casa. Las palabras de Alejandra dejaron a Juan sin palabras y pálido como un papel. La revelación de su relación pasada y sus acciones para desalojar a María y a Daniel de su hogar antes de la muerte de María socavaron seriamente su posición en la audiencia. El juez, al escuchar el testimonio de Alejandra y considerando la falta de empatía de Juan hacia María y su hijo, tomó una decisión contundente. Impuso una orden de abandono de hogar a Juan y otorgó la custodia de Daniel a sus abuelos, Ester y Rogelio. La sala del tribunal se llenó de un silencio pesado cuando se anunció la decisión. Ester y Rogelio, aunque aliviados por la custodia de su nieto, no podían evitar sentir un profundo pesar por la tragedia que había llevado a esta situación. Juan, por su parte, salió del tribunal con una sensación de derrota y remordimiento, enfrentando las consecuencias de sus acciones pasadas. La vida de Daniel seguiría siendo un desafío, pero al menos estaría bajo el cuidado y el amor de su familia extendida mientras seguían sanando las heridas causadas por la pérdida de María. La historia de María, Juan y su familia es un recordatorio poderoso de cómo las decisiones que tomamos en la vida pueden tener un impacto profundo y duradero en nosotros y en quienes nos rodean. Las relaciones requieren compromiso y responsabilidad de ambas partes. Juan falló en su deber como esposo y padre al ocultar secretos y actuar de manera egoísta, lo que causó un gran daño. La historia ilustra la importancia de asumir la responsabilidad por nuestras acciones y decisiones en nuestras relaciones. Las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias significativas en nuestras vidas y en las de los demás. Juan enfrentó las graves consecuencias de sus acciones al perder a María y la custodia de su hijo. La falta de empatía de Juan hacia María y su hijo exacerbó los problemas y llevó a una tragedia. En momentos de crisis, buscar apoyo emocional y profesional puede ser fundamental para encontrar soluciones y superar las dificultades. María pudo haberse beneficiado de buscar ayuda para su depresión.